¿Cómo estás? Seguimos hablando del amor de Dios, o amor de Dios, su inmensidad el hombre no podría contar. Dice el versículo de hoy, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. ¿Quién lo dice? Lo dice Jonás. Jonás es un profeta que fue enviado a una ciudad a profetizar la destrucción de esa ciudad y no quiso ir. Y lo tiraron al mar porque él generó una tormenta con el enojo de Dios. Y lo tragó un pez grande, no sabemos si era una ballena o lo que era. Y estuvo tres días en la boca del pez hasta que el pez lo tiró en la playa. Se ve que era insoportable el gusto de Jonás. Al final obedeció y era tan cabezadura que cuando él predicó a la gente de Nínive, la gente de Nínive se arrepintió y él se enojó del arrepentimiento de la gente. Y después termina diciendo, tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Va a comprender que Dios es un Dios de grande misericordia. Lo perdonó a él y perdonó a la gente de Nínive en esa oportunidad. Dios quiere darte su perdón. Que Dios te bendiga. Aleluya, aleluya.